Aquí vamos a grabar un video, muy interesante, este baño pues echa mal olor, cuando lo hicieron creo que el codo no le pusieron codo o algo así Ahora miren vamos a, con este volumen o vejiga como le llaman, vamos a ponérselo aquí y vamos a quitar ese mal olor Entonces vamos a ver como lo quitamos, vamos para allá Ok aquí lo tenemos, vamos a ver a ver si lo vamos a, vamos a tratar de vincularlo, se puede poner así también pero cortándole un poquito acá Y también cortándole acá para ponerse, pero lo vamos a tratar de poner en diferentes formas Ok aquí lo tenemos y vamos a ver que parte es para ponerlo de, bien ok aquí, ok vamos a ver A ver como queda Vamos a quitarle más un poquito No se pudo, vamos a tratar de nuevo Que rompió el clubito, vamos a poner otro acá Lo que pasa es que este es muy grande, en los pequeñitos se pone bien pero este es muy grande es más complicado ponerlo Los globos no son tan grandes Ahí va Ok Ahí quedó bien Entonces ahí está Muy fácil Ahora lo que vamos a hacer es cortarle un poquito aquí Aquí Y lo vamos a poner allá Y que no quedó muy en el centro esto, pero de todos modos va a hervir bien Ahí está Solo lo cortamos y ya quedó bien Se corta de aquí Ahí está Y como ya vieron Miren aquí está el El rayito anda a bajar el agua Ok Entonces lo vamos a ir a probar a ver como quedó Vamos a probarlo Aquí lo llevamos Y lo probamos Con agua Miren como lo que pasa Como ven Ahí está saliendo Vamos a poner más poquita agua para que vean bien Ahí está Va a salir el agua allá Y ya no va a dejar que el mal olor Pase para Ahí está Ok Entonces con esto evitan ustedes que el mal olor pase Vamos a poner aquí Ahí está Miren como quedó Ya con esto el olor no pasa para Para afuera El agua puede salir Pero el mal olor No se va a venir para el cuarto Para el baño acá Entonces Esta es una buena idea Como hacerlo Si ustedes tienen algún baño que 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 tiene mal olor Pongan en un Volumen así De esta forma Y así de esa manera Ya no van a tener mal olor Porque Miren el hoyito que queda Pues muy pequeñito Como lo ven ahí Muy pequeñito el hoyito Y ese hoyito ya Cuando sale el agua Tiran el agua aquí por arriba Sale Lo que hace es Sale Pero cuando para Para arriba Cierra la boquita Esta Esta boquita se cierra Y ya Y ya no sale mal olor Entonces Dejamos el video Suscríbete Y dale like Y hasta la próxima Bye bye